Es la hora de conversar objetivamente las diferencias, intereses y hábitos cotidianos de la vida en pareja, con la ayuda, guía y aporte de profesionales en la materia. Además, conversaremos de muchos otros temas de interés social y personal. Como dice Silvia, a partir de este momento, en Teletica Radio, con Silvia Blanco. Hola, 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 hola. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Como Dice Silvia. Empezamos con mucho entusiasmo, como todos los días, con mucha ilusión de que ustedes nos den este maravilloso regalo de elegir esta hora, estos minutos que van a acompañarnos, pues estar en nuestra compañía y que eso suceda es de verdad un regalo. Yo le doy gracias a Dios todos los días por tener esta maravillosa oportunidad de que el espacio, como dice Silvia, me tenga en contacto con ustedes. Hoy tenemos un temazo, un tema muy actual y que además estoy segura que nos va a ayudar a muchos, me incluyo, a tener un poco mayor de orden mental, de claridad, de qué es lo que debemos hacer. ¿Cuántos de ustedes han visto en algún momento de su vida como si se les prendiera un bombillo y dicen, ay, qué buena idea hacer esto, no existe este servicio, no existe este otro producto y nos quedamos en esa intención y en ese deseo de emprender algo y no sabemos cómo hacerlo. Bueno, pues precisamente estoy segura que la respuesta de muchos de ustedes es, ay, sí, yo estoy ahí, ay, sí, a mí me pasó, ay, sí, a mí se me ocurrió y otro lo hizo. Entonces, ¿cómo se llaman este tipo de ideas? Que en este momento es una palabra que estoy segura lo han escuchado también muchas veces, pues se llama emprendimiento, emprendedurismo. Entonces, ¿qué hacer y qué no hacer? O mejor dicho, ¿qué es lo que debemos seguir? Los pasos que debemos seguir y con un enfoque de programación neurolingüística. Para esto tenemos a Carlita Chávez, que es mi amiguita y que aparte, pues siempre ha venido al programa para hablar sobre estos temas de PNL que sin duda alguna nos van a ayudar un montón. Carlita, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, gracias a los oyentes y maravilloso, ¿sabes, Silvia, que este es un tema que nos afecta y nos impacta a todos? En cada uno de nuestros deseos, anhelos, hay esa necesidad de ser emprendedor, incluso como profesional. Porque el día de hoy lo que quiero compartirles es, primero, tener la estructura. ¿Para qué? Para tener éxito. Para que tengamos un sueño, hagamos un plan de acción y logremos verlo materializado. Una estructura significa lo que un poco decía ahora al inicio, de ordenarnos. O sea, como de, yo tengo la idea, qué divino, ¿verdad? Yo tengo ideas todos los días, Carlita, pero de allá que las ejecute, hay un, ¿cómo decir? Un camino, que es lo que vos nos vas a aprender los focos como para poder saber qué hacer. Aprendámoslo juntas. Y me encanta porque muchas personas, Silvia, se quedan con una gran idea que genera ya en la acción un gran negocio, un exitoso negocio. Sin embargo, muchas veces lo que nos frena son los temores, el tema de las creencias. Entonces, el día de hoy yo quiero hacer una combinación, porque programación neurolingüística lo llevamos a todas las áreas. O sea, lo usamos muchísimo en los negocios para poder tener claridad porque todo tiene una estructura mental. Y también necesito trabajar conmigo. O sea, qué es lo que yo creo respecto a ser emprendedor. Porque ese miedo te hace sentir como que, para qué, o sea, eso no va a ser posible. O yo no tengo, inclusive, justificaciones reales. No tengo la plata para hacerlo. No tengo el conocimiento, el know-how, o sea, de cómo llevarlo a la práctica a cabo. O sea, son razones que no vamos a decir que no, al entender de cada persona, no son algo irreal. Son reales, pero son mis creencias las que están haciéndome limitantes, limitaciones. Sí, y sobre todo, Silvia, el no ver cómo encontrar la solución a ellas. Porque hoy vamos a trabajar cuáles son los recursos con los que yo cuento. Porque de fijo, y lo dijiste ahora, las personas están diciendo, claro. Y bueno, yo tengo varios amigos que es como, juepucha, cada vez que se me ocurre algo, a los tres meses alguien lo hace. Alguien lo hace, sí, sí, sí. Eso es como, y lo dice la ley de Murphy. Sí, sí, sí. Quería la pizza cuadrada, allá había un puesto de esto. Quería los helados no sé qué, sin lácteos. Y ya lo tengo. Entonces, nos damos cuenta que realmente, ¿cuál es la diferencia entre esas personas y nosotros? Que ellos ejecutan. La acción. Sí. Y entonces, cuando yo me doy cuenta que no he accionado, la pregunta es, ¿por qué no? Está bien, es muy válido lo que vos me decís. Puede ser falta de inversión. Puede ser, bueno, te voy a decir una cosa, y fue muy interesante. Justo ayer di una capacitación y decía una de las participantes, es que cuando yo me puse a vender, yo hice unos como apretados, ¿te acordás? Dice que ella era chiquitilla. Apretados. Eran como unos helados. Como organizados. Ah, ya, ya. Como unos helados que vendían en bolsita. Ajá. Y entonces se volvió la abuelita y le dice, qué vergüenza, usted vendiendo esos apretados que van a pensar los vecinos. Entonces, ahí de una vez, obviamente, ¿qué pasa? Hay una creencia limitante que quedó grabada en esa persona de, qué vergüenza andar vendiendo. Ajá, ajá. Y ahí hay un reto. Sí, se la instauraron y ella inconscientemente la creyó. Por supuesto, porque entonces ahí es donde empezamos a trabajar. ¿Qué pasa? Sí, ella es ahora una mujer adulta que tiene el deseo de ser una gran emprendedora y llegar a ser una empresaria. Claro. Pero todos los días se escucha la voz de su abuelita. Qué vergüenza. Entonces, ha entrado en un montón de estos productos que se venden, que si usted, entonces, la otra persona también compra, usted también gana. Y cadenas. Y hacen cadenas. Y casi, casi que en silencio no le cuentan ni a la familia. Claro. Porque una parte de ella, entonces. Con la ilusión de que alguno de todos de verdad funcione, pero solito no. Y vieras que le está dando resultados, pero qué fuerte que es que le dé resultados, pero lo tengo que mantener casi que en el anonimato, porque una parte mía no se siente merecedor y no le ve el valor. Por eso la pregunta del día de hoy a los oyentes es, ¿qué creo yo de los emprendedores? ¿Qué creo yo de ser emprendedor? Te voy a decir algunas respuestas que me parece que podrían salir por ahí. No, eso es, este, es muy inseguro, porque trabajar de ocho a cinco, de nueve a seis, o lo que sea, el horario que tenga cada uno, eso es seguro, porque al final de mes te van a dar un qué sé yo. No, 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 meterse con empleados, o sea, y tener una planilla con gente, eso es querer complicarse la vida. Y así, un sinnúmero de más. Exactamente. Sí, usted se tiene que hacer responsable de que si no vendió, no comió. No comió. Así escuché. Exacto, exacto. Si no vendió, no comió. Si usted, usted en un lugar con un patrono, trabaja de ocho a cinco. Pero es porque vas a la casa. Ah, sí, no, el emprendedor, fijo, fijo, a uno le escriben a las diez de la noche, y estamos contestando. Por supuesto. ¿Por qué? Porque ahí está la venta, o ahí está el cliente. Sin embargo, también hay beneficios. Y aquí lo importante es que yo los invito a que tomen una hojita, porque el día de hoy la idea es que sea súper práctico. Muchas veces tomamos. Sí, eso me encanta, eso me encanta, porque vamos a poder saber identificar, digamos, ¿verdad? Que sí, tenemos estas ideas, como dijiste ahora, me encantó, porque yo misma me he visto diciendo eso. Ay, Dios mío, mejor ni lo digo muy en alto, porque yo sé que esta idea que tengo, en dos meses, en tres meses, alguien ya la hizo. Y me ha pasado, no una, Carla, muchas veces, muchas veces. Entonces, creo que la gente que nos está escuchando también deben estar diciendo lo mismo. O sea, esto que me están diciendo es lo mismo que me pasó. Pero qué bonito que podamos tener este programa y que le demos practicidad al tema. No solamente que todos nos sintamos, ¿cómo se llama? Como que estamos en el mismo barco. Sí, identificados. Identificadísimos, ¿verdad? Sino que, ¿qué podemos hacer para que realmente aterricemos esta maravillosa idea que se nos va a ocurrir dentro de X día o que ya la tenemos? Y Silvia, ve lo maravilloso, porque sé que muchos de los oyentes son profesionales y profesionales independientes. Y vos también conocés mi carrera. Sí. O sea, yo tengo 20 años de ser abogada independiente. Soy una emprendedora. Y cuando empecé eso, tenía 18 años y yo decía, no, yo es que yo quiero tener mi oficina. Y a mí me movió el beneficio. Y el beneficio que yo veía en aquel momento era tener libertad de tiempo. Aunque, por supuesto, acabo de decir que no trabaja ni 10 ni 12 horas, hasta 14. Porque yo lo hablo desde mi experiencia. Sin embargo, eso fue el motor. Y hoy por hoy, cuando vuelvo a ver... Pero sigue siendo también, porque si vos te quieres ir de viaje, te puedes ir de viaje. Sigue siendo, sigue siendo. Si te quieres ir a la playa y trabajar desde la playa, puedes hacerlo. En fin, sigue siendo. Ese motorcito o esa idea inicial de qué era tu motivación, sigue siendo. Y yo les digo, a quienes nos están escuchando y también, obviamente, porque te conozco, nosotros somos personas de resultados. Y cuando quiero compartirles y decirles, saquen una hoja y cojan un lapicito, es porque lo he trabajado como abogada con muchas personas y también en mi vida. ¿Y qué es lo que yo agradezco hoy? La estructura. Eso que vos dijiste, ordenar la mente. ¿Para qué? Para que ustedes tengan una idea que ya es exitosa, que es buena idea, pero que lo vean materializado. O sea, que puedan decir. Si es cierto, puede ser que no tenga el recurso económico, pero te voy a recordar qué fue lo que le pasó al coronel, al dueño de Kentucky Fried Chicken, KFC, que todos hemos comido pollo. Bueno, a 1,190 bancos tuvo que ir para pedir un préstamo y durante 1,189 le dijeron que no. Sin embargo, él no abandonó su idea. Híjole, eso me está pegando una bufetada. Ah, qué bueno. Este, no sabía yo ese monto, ese, digo, ni siquiera monto, esa barbaridad. Sí, te puedes imaginar la frustración que una persona puede sentir cuando vas al banquito y presentas tu idea de negocios y te dicen siempre no. Y otra vez siempre no. Sin embargo, él no se dio por vencido. Y yo sé que personas que nos están escuchando le han dado una, otra vez y otra vez. Y muchos que nos están escuchando, Carlita, también en la primera que les dijeron que no o en la primera que lo comentaron con alguien y les dijo, ay no, ¿cómo se te ocurre? Eso, eso es, bueno, o sea, deja de estar pensando en pajaritos preñados, eso no funciona. Muchos en la primera que los desinflaron, se desinflaron. Y me encanta una frase, han muerto más seres humanos por el que dirán por haber abandonado sus sueños que por bombas. Sí. Y entonces eso es una frase para que nosotros estemos en conciencia. ¿Cuántas veces por una ocasión que nos dijeron, en este momento no, o ay a mí no me parece, le dimos el poder sobre nuestro sueño, nuestra vida y nuestra idea, que hoy podríamos ser entonces los dueños de un exitoso negocio. Entonces, ¿qué es lo que quiero acompañar el día de hoy? Bueno, primeramente que ustedes cojan una hojita, cojan un lapicero y se escriban, ¿qué es para mí ser emprendedor? Y que dejen que salgan todas las ideas. Para mí ser emprendedor es ser valiente, ser emprendedor es casi un loquillo también, ser emprendedor y puedo empezar a soltarles. Positivos y no tan positivos. Sí, desde ser emprendedor es creer en mí, ser emprendedor es soñar o ser emprendedor, como dijiste, es estar un poquillo loco. Ok, no importa, dense en el permiso. Porque si no conectamos con lo que realmente creemos, al final de cuentas la evidencia, la vida, la realidad nos va a dar los resultados. Carlita, y esto que estás diciendo me parece muy valioso, porque alguien diría, no, pues yo no necesito escribirlo, si yo sé lo que es, pero les tengo una noticia. En esto que está hablando Carlita específicamente y en cualquier cosa que tengamos en la vida, lo que nosotros creemos que pensamos, yo no sé qué es lo que hay, pero cuando nos enfrentamos a un papel y un lapicero y un papel, un lápiz y un papel, salen todas las cosas que no salen diciéndolas o pensándolas. A mí me ha pasado cuando yo estoy o algo me está molestando o algo estoy triste o algo, qué sé yo, y alguien diría, pero vos identificas que es lo que te pasa. Sí, sí, yo creo que sí, pero cuando comienzo a escribir, es que es como si fuera una radiografía, rayos X en ultrapotencia. Así es. Entonces no menosprecien lo que les estás diciendo. No, no, para nada. O sea, hagámoslo. De hecho, les digo, pues mi trabajo cotidiano es dar asesorías a las personas y realmente en lo más sencillo está la profundidad porque un lápiz, un papelito empiezan a sacar y después ustedes, acuérdense de mí, se releen, lo que dice Silvia es verídico, ustedes se releen y ustedes dicen, yo no sabía que yo creía eso, yo no sabía que ese era el concepto que yo tenía y ahí empezamos entonces a conocernos. El autoconocimiento es la base para un buen emprendedor, para un ser humano, por supuesto. Silvia, ¿cuántos profesionales conoces graduados con supertítulos que en este momento no están ejerciendo e incluso están trabajando en cosas que no son lo que estudiaron? Sí. Muchos. Muchos. ¿Por qué? Porque también no se han hecho esta estructura. Necesito saber qué es lo que yo creo. Porque muchas personas incluso no se atreven a mostrarse como profesionales independientes o poder ofrecer un servicio porque les da pena. ¿Cómo voy a ofrecer yo que voy a ser un contador y no tengo experiencia? Me explico, todos estamos lidiando con ese montón de creencias. Esos son retos. Entonces, vamos a poner la hojita, ya escribimos lo primero que es ser emprendedor, que es lo que creo yo del emprendimiento. Y ahora sí, le doy vuelta a la hojita, le paso una raya en el centro y voy a poner de un lado retos. ¿Cuáles son los retos que enfrenta un emprendedor? O una emprendedora, por supuesto, mis amigas. Y suelto todos los retos. El reto, no hay aguinaldo. El reto, hay que pagar. El reto, andar viendo a ver, y como dijo la persona, El que no vende no come. Exacto. Sí. Y del otro lado, de la rayita, van a poner beneficios. Y quiero que saquen todos los beneficios. Porque necesitamos ser realistas. Y realistas es mi realidad. Y es cuál es la realidad que tengo interna. Ok, estos son los retos. Retos puede ser el tema de inversión. Retos puede ser lo que dijiste ahora. No tengo exacto el conocimiento. Pero les doy una buena noticia. Y para eso ahora existen en Costa Rica un montón de redes de co-working, gente que se reúne y dice, Ay, Silvia, ay, no, yo hago rotulaciones. Ay, no, yo soy abogada. Ay, yo ocupo una sociedad y yo ocupo una rotulación. Y entonces, cuando te das cuenta, haces una conexión con otras personas que están emprendiendo, que son también pequeños empresarios con mucho talento. Y ahí está el éxito y la solución para esos retos. Esto de redes me encanta. Porque digamos que utilizamos mucho la palabra redes para redes sociales, ¿verdad? Pero las redes son precisamente ese grupo de personas que todas tienen algo que aportar. Si vas a hacer, por ejemplo, no sé, repostería, entonces esta señora hace cajas y las hace divinas en la casa con la familia. Y estos otros hacen etiquetas e imprimen en láser y no sé qué, no sé cuándo. Y así. Y entonces todo esto es una red, ¿verdad? En donde nos apoyamos todos unos a otros. Pero en el momento en el que estás pensando que voy a hacer un queque de X, voy a decir, no, y entonces, ¿a dónde voy a conseguir yo las cajas? Y entonces, ¿y con las etiquetas qué hago? O sea, si yo no sé ni diseñar para, ¿verdad? Y entonces, de esa manera nos auto-saboteamos, ¿se puede decir? Sí, nos bloqueamos, nos desinflamos, y empezamos entonces a darle poder al problema y no a la solución. Sí. Hoy quiero invitarlos a que estén con la mirada en la solución. Ah, bueno, sí, sí, no tengo este recurso. ¿Dónde lo consigo? ¿Con quién conecto? Y ahora con las redes sociales también, ahí conectas un montón de redes. Entonces, ahí vamos a estar trabajando retos y beneficios. Dejo esa hojita, ya me conocí, hago autoconocimiento, y entro en algo muy profundo. ¿Qué es lo que he descubierto? Y yo hago entrenamientos, y de hecho este lo hice con José, José, que es un amigo colombiano, de la marca personal. ¿Qué es lo que pasa cuando la gente solo está pensando en mi sueño es tener libertad, mi sueño, mi deseo? Digamos que es mucho el pensamiento del emprendedor. Y ya se ve, sin embargo, ha perdido de vista lo más importante que tenemos nosotros, el cliente. Entonces, ahora van a tomar una hoja, y esa hoja, yo quiero que la tengan casi que en fosforescente y al frente, desde que inician hasta el último día del éxito de sus negocios. Y lo primero que me voy a preguntar, porque nosotros lo vamos a llamar así, la ficha de la persona, o sea, la ficha de mi cliente, es, ¿quién es mi cliente? O sea, ¿quién le quiero dirigir? Yo, digamos, mi producto, servicio, o lo que sea. Segmenten sus clientes. ¿Qué es lo que pasa, Silvia? Que a veces hay una persona que está en San Francisco de San Antonio de San Luis de Heredia, ¿verdad? Ajá. Y entonces pretende venderle a la persona de Turrialba, y gasta mucha energía, empieza a disparar el recurso que tiene, haciendo publicidades que no llegan, entonces, a el segmento al que debería de ir dirigido. ¿Por qué? Porque nunca hizo el segmento. Ok. Entonces, lo primero que yo me tengo. O sea, nunca nos tomamos, digamos, ese primer paso, porque son escalones también. Es la estructura. Tal vez empezar en pequeño no es tan pequeño, es comenzar a darle solidez a cualquier segundo paso y tercer paso, porque primero necesito esto pequeñito para todo, para saber, para equivocarme, para volver a hacerlo, para lo que fuera, y después entonces ampliarme. Generalmente, a veces nos sucede que pensamos en grande, y en el grande se nos complica el asunto, y terminamos no haciendo nada. Exactamente. Entonces, te invito, porque vos de fijo tenés un montón, por ejemplo, de salones de belleza que conoces. Sí. Y podés en este momento clasificar cuál es el segmento de cada uno. Sí, sí, claro. Ok. Porque el tema es si la persona, cuando inicia, tiene claro esto. Y lo que estamos apoyándolos a los oyentes es a que haga un estudio de mercado, haciéndolo desde ellos. Porque si desde yo, que soy la dueña de la idea, no lo hago, por más que le pague a asesores, ellos no van a tener esa conexión porque es la pasión. Entonces, lo primero es yo segmento, ok, hacia quién voy dirigida, hombres, mujeres, niños, adolescentes, de todo el país, o de ciertos pueblos, o de ciertas zonas, o bueno. Paso número dos, necesidades de ese cliente, porque yo voy a hacer la solución. Entonces, ¿cuáles son las necesidades que enfrenta esa persona? Alguien puede estar diciendo en la casa, ¿y para qué todo eso? Si yo lo que quiero hacer es, no sé, decir, quiero hacer vestidos de baño. Ah, eso es un súper negocioso, porque entonces la pregunta es, los vestidos de baño los voy a hacer para mujeres, ejemplo. Y mujeres, voy a dedicarme, ya vi que hay muchos para adolescentes, las que no tienen panza y que tal vez no necesitan taparse nada. Ah, pero entonces voy a ir dirigido, vamos a hacer este ejemplo, a mujeres de 40 a 80 años. Sí, claro, eso es lo que dijiste. Segmentar. Exactamente, lo que dijiste es, claro, de alguna forma, si yo no tengo, cómo decir, si no tengo claridad en el mercado al que voy dirigido, no voy a poder, por más que contrate gente, por más lo que sea, de todas formas me lo van a preguntar, pero la idea es que yo conozca antes que nadie qué es exactamente lo que yo quiero hacer y hasta quién lo quiero dirigir. Y ve que importante, estamos hablando de este ejercicio de los vestidos de baño. Si la persona solo tiene 100 mil colones para arrancar con las telas y se pone a comprar unas telas de unos fosforescentes, que nada que ver para la gente a la que le va a vender, entonces ahí no hay correspondencia. Claro. Mientras que si la persona, la dueña del lugar de los vestidos de baño, asumiendo que es una mujer, dice, bueno, de 40 a 80 años, o a, digamos, no importa la edad, de 40 en adelante, ¿y cuál es la necesidad? Ah, bueno, la mayoría de estas mujeres quieren sentirse bien como se ven, pero quieren una sola pieza y quieren que entonces no sea muy alta la pierna y quieren que sea más baja. Empiezo yo a ponerme en dónde, y vos lo sabes porque vos ya sos penalista, ya sos programadora, yo hago un rapor y calibro. Aquí estoy llevando todo lo que es programación neurolingüística a la parte de un negocio, porque esto lo ve un administrador. Entonces, después digo, ¿cuál es el comportamiento? ¿Qué hace y cómo lo hace? ¿Quién? Mi cliente. Entonces, ah, bueno, es que hay muchas mujeres que no tienen tiempo o no conocen dónde conseguir un vestido de baño hecho a la medida. Y ahí hay, ya, ya con solo esta idea, ya estamos abriendo una gran idea, ya hay muchos oyentes que ya se van a poner a hacer este negocio. Sí. Y luego entonces de preguntarme, ¿quién es? ¿Qué necesidades tiene? ¿Qué comportamientos tiene? Voy a decir, ¿qué objetivos y logros persigue mi cliente? Ok. Por ejemplo, ahora que está tan de moda hacer un tipo de alimentación o para diabéticos o personas que son intolerantes al gluten, por ejemplo, de un momento a otro salieron un montón de lugares, no había ni uno, pero ahora hay lugares en donde te hacen repostería sin gluten y sin azúcar y sin lactosa, exactamente. Entonces, todas estas ideas están en manos de personas que a la de menos lo necesitaron y no lo encontraron. Por ejemplo, hay mamás de bebés, niños, y se dan cuenta, o personas que tienen perros, no sé, es que hay una necesidad, algo les, les, me recuerdo hace poco, no hace mucho, en Costa Rica no había caminadores de perros. En Estados Unidos, ya hay. Sí, claro. Bueno, novedad para mí que ahorita no tengo perro, entonces, ¿ves? Sí, claro que hay, claro que hay, pero en Estados Unidos es muy común. Sí, sí. Que haya, se le pague a una persona para caminar perros. Este, y aquí, pues, no. Si yo no tengo perro, como tampoco tengo vos, tampoco, entonces uno dice, no, yo no tengo esa necesidad. Pero si vos tuvieras perro y trabajas todo el día, y decís, ¿a quién me saca a cookie? ¿A quién Petras me saca a cookie? Sí. Entonces, se dan este tipo de ideas, que si vos se las decís a la persona que va a echarle tierra a tu idea, te va a decir, no, eso funciona en Estados Unidos. Sí, ¿quién va a pagar? Aquí no, ¿quién va a pagarte por ir a caminar el perro a cookie? O sea, así funciona, Carlita. Entonces, qué importante que es decir, bueno, ok, yo no puedo ir a caminar, un perro que está en Santana, un perro que está en Curridabate, un perro que está en Heredia, no puedo, ¿verdad? O sea, hay que segmentar. Excepto que vaya en la mañana a Curridabate, en la tarde Heredia, y en la noche a Santana. Y me preguntaría si eso es práctico, porque entonces también tengo que saber si eso me hace expanderme o no. Exacto, mejor consigo más perros en Heredia. O voy yo donde esté el mayor número de dueños de perros que pueden pagar a una persona que camine los perros, ¿verdad? Entonces, empiezo a investigar. Y ahí lo que estamos trabajando es la necesidad. Entonces, ¿quién es mi cliente? Bueno, pues cookie es al final el que yo llevo a pasear, pero mi cliente es el dueño de cookie, del perrito. ¿Cuál es la necesidad que tiene? Que no tiene tiempo. ¿Qué voy a ofrecerle yo? Mi tiempo. Calidad con el animal, que es el perrito de esa persona. Sin embargo, ya yo lo voy a atender como si fuera mío. Claro. ¿Qué ha pasado, Silvia? ¿Has visto? Por eso es que me encanta este programa, porque estamos hablando de los emprendedores que nos están escuchando. Así es. Porque son los dueños. Muchos de los que están ahorita escuchando son los dueños que ya han logrado esto. Ajá. Ahora resulta ser que, hablando siempre de perritos, de ahora llegan a la casa tuya y le hacen el grooming. O sea, le cortan el pelito. Le cortan el pelo y le hacen las uñas, todo. Le pintan las uñas. Quiero decir que ahora ya había una persona que le pinta las uñas a la chihuahua. Entonces, gay, antes, yo me acuerdo cuando yo sí tenía cookie, ¿verdad? Estoy hablando de cookie porque sí fue mi perrito. Ah, sí, así se llamaba cookie. Sí, sí, así sí. De hecho, fue mi perrito. Y jamás. Entonces, era una habladera de mi mamá, porque cada vez que había que llevar a cookie, era llevarla en el carro. Claro. Teníamos que poner un paño y todo el wiri-wiri para llevarla ¿a dónde? A la veterinaria. Claro, y el carro olía perro y todo lo demás. Sí. No, no. Y tras de esos que le daba mareos y una vez se vomitó el carro. O sea, era toda una tragedia llevarla. Todo el drama. No existía. ¿Y qué raza era cookie? Una coca hispaní. Ok. Una más linda. Y así, dorada con colochitos. Y resulta ser que ahora, o sea, 30 años después, o 40 años después, casi yo no sé cómo, 35 años, ya no sé, números, pero yo he probado. Sí. Ahora ya no sería un problema, obviamente. Es lo máximo, porque llegarían entonces a bañarla, a peinarla. No, y en ideas, Carla, de verdad que en ideas hay maravillas. Hay personas que llegan a hacerte el manicure y el pedicure a la casa o a peinarte o a lo que sea. O sea, hay, como ideas, hay montones. Hay chef, por ejemplo, que llegan y te cocinan en la casa, y te dejan todo el menú listo para toda la semana. A lo que voy es que como que el cielo es el límite, ¿verdad? O sea, está en cada uno, en mi interés. Al menos lo que a mí más me gusta, pues, no tiene nada que ver con lo que te gusta a vos. Y entonces mi emprendimiento no tiene nada que ver con el tuyo. Pero el tema es conocer nosotros qué es lo que nos gusta hacer y que eso también genere pasión, Carla, porque yo creo que un emprendedor que solamente sea emprendedor porque se quedó sin trabajo o porque, no sé, porque necesita comer, no es lo mismo que yo emprenda algo que a mí me haga vibrar. Claro, el que lo hace a uno vibrar es el que va 1,190 veces a tocar una puerta. Exactamente. Porque yo no abandono mi sueño. Exactamente. O sea, no importa lo que me digan los demás, yo lo abrazo porque es parte de mí. ¿Ves? O sea, cuando un emprendedor realmente está conectado con su pasión, ese sueño es una extensión de su ser. O sea, es parte de su propósito. Así que le dará al tarro una vez, a dos, tres, y tiene la pulpería y la cierra y después vuelve a abrir y ahí va, aunque los demás no crean. Y hay personas que inclusive repiten, ¿verdad? O sea, con el mismo sueño. Nada más que sí, es que esta vez lo abrí en un lugar que no tenía tanto flujo y que tal vez lo hice demasiado encerrado y entonces ahora lo voy a hacer como con un jardín y que, en fin, lo que sea. Yo los invito a que este corte que va a venir ahorita lo aprovechen para todo lo que hemos estado hablando, Carla y yo, que todavía nos queda la mitad del programa. Como que si les resuena, si ustedes escuchan campanitas, bueno, primero la invitación para que no se vayan, ¿verdad? Porque es un corte chiquitito. Y después que en realidad piensen, vean hacia adentro, analicen. Y ojalá y después de esta hora el programa sirva para que, primero que todo, la hojita y el lápiz esté cerca y hagan todo lo que Carlita nos está diciendo que hagamos, porque sin duda alguna nos va a ayudar a ordenarnos y que ojalá y en los próximos días me escriban y nos cuenten el cambio que significó el programa y lo que comenzó a hacerse gracias a que compartimos estos minutos en el programa, como dice Silvia. Hacemos la pausa rapidita y ya regresamos. La Asociación Costarricense de Alzheimer y otras demencias asociadas los invita a la charla Prevención de las demencias a través del ejercicio a cargo de la doctora Erika Cyrus Barker. Los esperamos este miércoles 6 de marzo a las 4 de la tarde en el Hotel Ambasador Paseo Colón. Más información al 2255-3396. Las personas jóvenes transformamos el mundo. Tan solo el año pasado en Fundación Ciudadela de Libertad realizamos 10 iniciativas de desarrollo sostenible creadas por gente joven. Dedicamos un total de 6.000 horas impactando a unas 1.000 personas. En 45 años hemos llevado progreso por medio de las juventudes. Un mensaje de Fundación Ciudadela de Libertad. Patrocina Grupo Mutual, entidad financiera que promueve el ahorro, el crédito y la inversión. Las ideas y las etiquetas dividen a los hombres. Únicamente los sentimientos tienen el poder de acercarlos. Sundari Escuela Esencialista Reuniones todos los jueves de 7 a 8 de la noche Hotel Auténtico, Antiguo Torremolinos Informes al 2440-6261 o al 8364-2400. En Costa Rica, el 50% de la población ha estado expuesta al consumo de drogas, incluso usted, sus hijas e hijos. Muchas de estas personas desarrollarán problemas de adicción muy pronto. Clínica Nueva Vida Especialistas en Adicciones le apoya en esta realidad. Contáctenos a los teléfonos 2215-6220 o al 2215-6116. Clínica Nueva Vida Especialistas en Adicciones Todo el acontecer nacional e internacional al instante en una sola frecuencia de radio. Telenoticias por Teletica Radio 91.5 FM De lunes a viernes a las 6 de la mañana 12 y mediodía, 7 de la noche y 11 de la noche Sábados a las 7 de la noche y domingos a las 6 y 30 de la tarde Telenoticias por Teletica Radio 91.5 FM Generamos conversación Que usted viva en un mundo más seguro Que tenga mayores y mejores herramientas para protegerse de la delincuencia Y por qué no, que conozca más sobre el quehacer del OIJ Eso es lo que pretende nuestro programa OIJ a tu servicio Un espacio en el que usted es la persona más importante OIJ a tu servicio Todos los sábados a las 9 de la mañana Por 91.5 FM Teletica Radio Le esperamos Seguimos conversando Después de la pausa tenemos más de Como dice Silvia Por Teletica Radio Bien y ya estamos acá de regreso Espero que hayan aprovechado los minutitos para servirse algo de tomar o de comer o en fin O simplemente ahí esperando a que nosotros regresáramos Estoy segura que el programa de hoy va a ser de gran, gran bendición Y de gran, como decir A veces necesitamos que otra persona venga y nos diga lo que nosotros ya sabemos Pero necesitamos ese empujoncito Entonces, si después de los 60 minutos que hoy vamos a compartir Logramos que alguno de ustedes Este, de verdad se enfrente con este sueño Con esta realidad que nos asusta Que nos hace sentir un poco de que Quedémonos en zona segura Entonces yo pregunto, ¿Cuál es la zona segura? No hacer las cosas que queremos hacer Simplemente por el temor Pues muchos puede ser que digan que sí Y que esa ha sido su realidad en el último tiempo Entonces, qué rico Carlita compartir este programa Y que le estemos tocando la puerta, la cabecita La puerta de la cabecita a muchos Y abriéndoles, expandiendo el horizonte Y darles un poco de esa seguridad que necesitan para poder emprender Usted tiene ahí un montón de papelitos Que yo no sé si seguimos con preguntas Y con cosas en la hojita, ¿verdad? Porque yo podría Yo podría hacer un montón de preguntas Aparte de Pero no quiero perder el hilo de lo que vos Nos trajiste como trabajitos Para que sea práctico, ¿verdad? Es que es una delicia Porque vamos compartiendo la historia Y como ahora, de hecho O sea, conforme conversábamos Yo misma entro en reflexión y digo De verdad, hay para todos, Silvia Hay para todos Tenemos que confiar en que hay negocios Hay, todo es un dar y un recibir Todo es oferta y demanda Y si ustedes me están escuchando Y una parte de ustedes dicen Ay, no, nada que ver O sea, no hay para mí O no hay un negocio donde yo pueda ¿Por qué? Tres puntos suspensivos Escúchense Sean amorosos con ustedes mismos Escúchense Para que ustedes encuentren Por qué no lo han logrado Porque si una persona viene y me dice Ahí está la respuesta Ahí está la respuesta Entonces yo quiero que ustedes Encuentren Qué es eso Qué es ese por qué Y tres puntos Porque es muy fácil O sea, si yo digo Por ejemplo Ay, no Claro Estas dos ahí hablando De todo eso Pero O sea, eso es Porque no saben Mi situación Yo no puedo hacerlo ¿Por qué? Y entonces digo ¿Por qué? O sea, no sé ¿Por qué no tengo dinero? Porque no tengo plata Entonces Ah, no Es porque no tengo plata Bueno, de verdad Usted ha compartido Con quién invertir Quién puede invertir en esto O le pasa también El sueño guajiro Porque también eso es algo Muy importante de aterrizar Como ahora dijiste Personas que dicen Es que yo quiero este sueño Pero es que tengo que abrir Uno en cada provincia Entonces mejor no hice nada Porque como no puedo abrir Siete de una vez Entonces no lo hago Sí ¿Qué pasaría si me doy La oportunidad De disfrutar Empezar Ir abriendo uno Hagamos un plan de acción Hagamos uno Y yo lo que les estoy presentando Es Garantizado está Si yo empiezo a hacer Este propósito De ser emprendedor A partir de la necesidad De mi cliente Ve que interesante Lo que me cuentan ayer Justo con la gente Que estaba trabajando Y desconocía ese negocio Entonces todavía Me fascina más A mí cuando me cuentan esto Que ya andan caminando Los perros y todo Yo digo Dios mío Qué belleza Quiere decir que para todos hay Sí Y entonces cuando a mí me dicen Es que yo no puedo No lo creo Es que hay algo Que me limita Eso sí lo creo Y ahí es donde les invito Ok, trabajemos en nosotros La vida es efímera Pasa tan rápido Que lo que vivamos Vivamos felices Hagamos algo Y en la primera No necesariamente El chiquito que se puso De pie de gatear Caminó Entonces a veces De adultos De hecho ya caminando Y se caen Y es así Y de adultos Nos obligamos nosotros Fue pucha Un día de estos Haciendo Por cierto Unas líneas del tiempo En la certificación En la programación Me dice una de las participantes Ay es que no me salió Como a vos Digo yo Mi amor ¿Cuántas veces Los has hecho? La primera Digo yo Yo he hecho tres mil Digamos O sea no sé En doce años O quince años Entonces O sea ¿Qué parte de nosotros En la mente Silvia No somos amorosos Con nosotros? Hay que ser De verdad La respuesta Sería Mucho porcentaje De la mente No es amoroso Y ahí es donde Si esto que estoy Esto que soy yo Esto que estoy tocando Soy Es mi templo Soy yo ¿Verdad? Y no me quiero Y no me No me hago porras Y no me apoyo Y no soy exactamente No soy amorosa Como decís vos Imagínate lo que puede esperar uno De lo que venga de fuera O sea Si no empezamos por ahí Y a veces nos sorprende Que la gente nos Es más amorosa con nosotros Que nosotros Así es Así es Entonces Pero quería contarte Y contarles a todos Que resulta ser Que me cuenta Que ahora hay una Una muchacha Que Lo primero lo alquiló Era una limusina O sea Pero de esas viejas Así que ya la tenían abandonada Porque ya era muy viejita Para hacer limusina Pero funcionaba Y ella le propone Al dueño de la limusina Que si le permite Hacer esta idea de negocio Que ella se dio cuenta Y por eso les digo Cuáles son las necesidades Y comportamientos De sus clientes Ella hace manos y pies O sea Manicure y pedicure Cinco mil colones Una cosa Cinco mil colones La otra Pero se da cuenta Que ella tiene que Ir Al lugar De donde Están o viven O trabajan Sus clientas Porque ellas No se pueden trasladar Y que muchas veces Ella llegaba Al trabajo De la gente Y de Usted no va a estar Aquí en Teletica Y que entonces Tal vez a la par Usted Con la palangana Con la palangana Con la palangana Exactamente Y vos tenés Una hora de almuerzo Y tenés que hacértelos Entonces Ella le alquila Le vende La idea de negocio Y le dice Vea Si me va bien Yo se la compro Pero entonces Alquile Para yo poder ir En la limusina Le quito uno De los asientitos Los acomodó Y entonces Ella atiende Dentro de ahora De la limusina Y te hace las manos Y los pies Ahí adentro Y no es muy grande Yo mira No sé Pero dicen Que es un éxito Que ella llegue Y lo parquee En la parte de afuera Que se acomodará Y que las personas Están súper contentas Y ella va Por todo el área Metropolitana Atiende un montón De gente en heredito Y ya está divertido Claro Porque eso Aparte es un elemento Diferente Que lo diferencia ¿Verdad? Porque yo conozco Con quienes llegan En moto Y cosas así Pero llegan Y se sientan En la sala De tu casa Y ahí te lo hacen Y el tema es que Muchas veces Hay personas que incluso No quieren que entren A su casa Sí Pero yo sí puedo salir Es lo mismo De cuando ahorita hablamos De cuando llegan A bañar el perrito Y ahora Cogieron unos carritos Como estos Que venden En Estados Unidos Que vendían como helados Y esto Que muchos han estado Importando Bueno entonces Bañan al perrito Le secan el pelo Y todo En la puerta de tu casa Pero están en la acera O sea en la calle Sí Y yo dije Qué mujer Muy bien Qué buena idea Muy bien por ella Sí Entonces ya obviamente Seguro ya no cobra 5 mil Sino que digamos Que cobrará No sé 8 mil o 10 mil Y las clientes Lo van a pagar contentas Porque ella llega A suplir la necesidad De traslado Muchas personas Ahora no quieren Trasladarse Ok Entonces Lleguemos a donde están Sí Y eso es parte De lo que quiero decirles Algo que me interesa Que sería la cuarta El cuarto punto Que otra hojita Es Con qué inconveniente Se encuentra el cliente Y ahí voy a encontrar Donde yo soy La diferencia De lo que son Eso es todo En la perspectiva No mía No mía No soy Porque yo puedo decir Con qué dificultades Me encuentro yo Pero es diferente O sea aquí es todo Pensando en el cliente Lo que yo le voy a proporcionar Al cliente Lo que el cliente puede tener Como problema Siempre es ese lado El cliente Y esa es la diferencia Y esa es la diferencia De esto que estoy compartiendo Hoy con ustedes En muchos seminarios En muchos lugares Usted llega Y todo es con usted Y está bien Eso lo trabajamos Los 15 minutos Del inicio del programa Donde yo les dije Cuáles son sus retos Beneficios Cuáles son los recursos Sí Está bien Tengo que conocerme Autoconocimiento Pero ¿Cuál es mi propuesta De valor? ¿Qué es lo que va a hacer Que yo sea exitoso? Es cuando yo me paso Al otro lado Claro Porque entonces Lo voy a conocer también Silvia Que yo voy adelante O sea Cuando nacieron Los hotelitos de perros Y Que los bañen Es una cosa Pero que ya Alguien haga un hotel Yo decía ¿Pero quién va a pagar Una? O sea ¿Es en serio? Sí Yo Sí Porque cuestan Como veintipico mil Como veinticuatro mil O treinta mil Ni sé cuántos colones Al día Sí Y no Y uno tiene que llevar El alimento Y yo Y claro Yo hago esta voz Porque como no tengo Perrito Ya no está Kuki Y ya no Y yo tengo hijos Pues gasto seguro la plata Si tengo que pagar en ellos Pero Sí Cuando veo una amiga mía Que ama al perrito de hecho Me dice Ay Kar ¿Cómo estás? Mira Está bien Es que nos íbamos para la playa Pero tengo que pasar A dejar Y se llama Teo A Teo Al hotel Al hotel Yo ¿Cuál hotel? Ay Teo ¿De qué estás hablando? Y llegamos a aquel hotelito Ahí en Escazú Y hotel para perros Y todo lleno de patitas Y galletitas Y yo dije ¿Qué es esto? Claro Y estoy hablando De fue una innovación Que fue hace como 10 años Y ahora vos ves Si hay hotelitos El servicio De hotelitos por todo lado Sí Entonces Amigos Aquí lo importante Y eso es Silvia ¿Cuántas ideas Están ahí en esa cabecita rubia Maravillosa? En la mía Pero bueno O sea En este momento En el programa Han salido Aparte las que ya tengo Otro montón O sea Y que están Y que están ¿Sabes qué? Yo te voy a dar ahí Y yo digo un soto Así como ¿Cuántas personas Estamos viviendo Sin tener el privilegio De experimentar La idea que está En tu mente? Porque eso Ahí Ahí Es donde tengo Que yo conectarme O sea ¿Cuántos De los experimentos Que hicieron Una y otra vez Trajeron Grandes descubrimientos? O sea Si una persona No hubiese sido insistente Y sí Tengo que decirte Carlita Que un ingrediente Bastante Frecuente Aunque Los que nos están Escuchando Digan No ¿Cómo va a decir eso Doña Silvia? Es temor Es miedo Es Un poco La angustia De que De que no vaya a funcionar El temor El miedo Esa incertidumbre Como que me limita Y entonces digo No Mejor me quedo aquí Aquí estoy en un lugar seguro ¿Verdad? Y creo que Muchas personas Que nos están escuchando Pueden decir Ay Silvia Lo mismo que usted está diciendo Es lo mismo que siento yo O sea Que estoy segura Que esto Que acabo de decir Es el reflejo Y un poco Esa Esa sensación Que tienen muchos De los que nos están Escuchando Y siento que ahí Entonces la invitación Es Ver otra vez El tema del beneficio Ok ¿Cuál es el beneficio Que obtengo Quedándome en esta Supuesta Por favor Subrayado Foforecente Sáquen Supuesta Zona de confort Porque si fuera confortable No estarías Viniendo ideas nuevas Es que Ahí es donde yo les digo Ah no Si hasta le están llegando Estas ideas Yo soy una mujer creyente Seguro es que Ese es El éxito suyo O sea Es lo que tiene que poner En práctica Porque como se le ocurre A usted eso Y a mi no O al otro no O a la Lolita Y al Pedrito No se les ocurre eso Tenemos esas ideas Porque yo siento Que son regalos Sí Para poder vivir Esa vida que si queremos Que si merecemos Entonces Hacemos otra vez La lista Bueno si Está bien Yo tengo Si siento susto Y una vez Vos lo posteaste Sí O sea El éxito De las personas Es si tengo susto Y aún así A pesar del susto Lo hago Lo hago Porque ahí Eso es de valientes Hoy justo Tuve unas sesiones Y fue interesantísimo Porque las tres sesiones Que tuve el día de hoy Tenían que ver con acción Entonces me decían Ya en la tercera Ya yo estaba como Zaza Y me dice Katia Es que yo siento Como un miedo Y entonces Si estás miedo Y todo Muchas veces Imagínense En las películas Que está El villano Y está El héroe Que todavía No se ha hecho héroe Hablemos de El hombre araña Está el villano Gigante Y estaba Este Parker Que era un muchachillo Ahí Y de un momento A otro Él empezó a ser Más grande Y se accionó Y empezó a salvar Y empezó ¿Qué es lo que estaba Haciendo él? Creciendo Haciéndose más grande Que el villano Entonces Para mí La clave Silvia Es entrar en la acción Porque sí El temor es grande Sin embargo Yo puedo ser más grande Si estoy en acción Y es que la acción La acción genera Una energía Diferente También Lo mismo que la inacción Y ya no dije El no accionar O sea También genera Una energía Pero a la inversa Totalmente Entonces Vean Les voy a decir una cosa ¿Dónde entra el drama Y todos estos miedos? Generalmente Cuando está la persona Inactiva Cuando vos tenés Un día Garantizado Donde usted está Desde las 8 de la mañana Dele, dele Y tengo que ir aquí Tengo que ir allá Y entonces Y más bien Entonces pongo Que la presa Ya cuando llegas A las 10 de la noche Estás con la lengua afuera Sí Y no tuviste tiempo De Ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo no? Y tuve miedo Es que ni para eso Te dio tiempo Claro El tema es que Cuando dejamos Que nuestra mente Esté ociosa Empieza a generar Y ese miedo Empieza a crecer Entonces Si a mí me preguntaran Yo empezaría Con pequeños pasos Hacia la acción ¿Qué sería eso? Empezar a llenar Estas preguntas Empezar a recorrer A caminar alrededor De los lugares Que tienen algo similar Porque también Quiero invitarlos A que cambiemos Esa palabrita Porque yo siento Que es súper negativa Dentro de programación Neurolingüística Yo busco No utilizarla Que es competencia Porque competencia Es como que Estoy corriendo Para ganarle a alguien O alguien está Quitándome algo No Hay colegas Eso es una situación Que muchas veces Se da para las personas Que te quieren bajar Que no quieren que O sea Que les parece Que tu idea No va a funcionar Entonces Te dicen Es que está saturado Ya no O sea No es buen negocio Porque hay demasiada competencia Sí Entonces Vean Cada uno va a tener Su propia marca Su marca personal Hace que yo sea diferente Al abogado de la par O el entrenador De coaching Y por qué A y no a Z Bueno Porque A ofrece esto Y Z ofrece lo otro Y va a haber para Z Y va a haber para A O sea Depende de nosotros Cómo vamos marcando eso Entonces Nos quedan unos minutitos Carlita Emprendedores maravillosos Soñadores Lo primero es Abracen su idea De negocio Empiecen a entrar en acción Cómo puedo entrar en acción Haciendo los pasos Que hoy les compartimos Trabajo en mí Pero sobre todo Trabajo en mi cliente En los beneficios En los obstáculos En qué En dónde yo voy a ser La solución Para esa persona Sí Cuando tengan miedo Entren en la acción O sea El miedo paraliza El miedo es como Cuando ustedes cogen el agua Cuando nosotros estamos fluyendo En el aquí En el ahora Somos agua líquida Nos movemos Somos flexibles Cuando estamos inspirados Inspirados significa Estar en la inspiración Que es en el espíritu Eso es lo que significa Inspiración Me vuelvo como El gas ¿Verdad? Ustedes ponen una olla Ponen agua líquida Le prenden fuego Y empieza a evaporarse O sea Subo Pero cuando tengo miedo Me hago como Un cubito de hielo Entonces Esta metáfora Se las dejo Para que lo recuerden Es una analogía Maravillosa Cada vez Que yo no sepa Cómo me siento Tengo que ir Al estado Del agua Dentro de mí Estoy en este momento Sintiéndome paralizado Estoy que me golpeo Contra las paredes Como un vasito Cuando tiene hielo Por dentro O me siento Que camino en las nubes Como cuando estamos enamorados Sentimos que estamos ahí Vaporizados Así en el vapor O estoy fluyendo Con la vida Y me siento en esa armonía Del ir y el venir Porque este es un tema Porque este es un tema Que puede marcar Y que marca La vida de las familias Que nos están escuchando Sí Sí Carla Antes de que se me vaya el tiempo ¿Dónde te pueden Este Encontrar En caso de que las personas Quieran Llamarte Y no solamente Para lo que estamos hablando ¿Verdad Carlita? Pues es parte De Creciendo en Grande Y Creciendo en Grande Pues es un centro Un instituto Que ha sido Muy importante En mi vida Y que sin duda Alguna ofrece Una enorme cantidad De cursos Aparte de Carla También Este Está haciendo Todo lo que es PNL Y está certificando A un montón De personas Que están En este momento En la calle Ya ayudándole A muchas personas Entonces ¿Dónde te encuentran? Ok En las redes sociales Carla Chávez Coach Así Coach En la página web Carla Chávez Mejía Punto com En Instagram Carla Chávez CR La página De Creciendo en Grande Que es Triple W Creciendo en Grande Punto com Estamos en San Pedro Estamos en Waze Estamos en Yo creo que En todas las redes sociales Nos pueden encontrar Y sepan que Si nos escriben Al inbox O me escriben Me dan Un tiempito De un día Y yo les voy a contestar Porque con gusto Tenemos un propósito Y es que creemos Porque somos emprendedores Que si podemos Abrazar nuestro sueño Muchísimas gracias Carlita Yo creo que El programa de hoy Estoy segura Que ha sido una Gran ayuda Y una gran herramienta Para muchas personas Que Que están Dándole vuelta Y vuelta Y vuelta Como si fuera Como decir Así cuando Das vuelta En círculo En círculo En círculo Ya está surco Ya hacemos Ya quedó caño Ya exactamente Y no empezamos Entonces Todo lo que nos has dicho Ha sido De vital importancia Y me parece Que lo bonito Es que ha sido Muy práctico Y que podemos Poner a andar ¿Verdad? Entrar en acción Entrar en acción Eso que dijiste Me parece genial Alguna cosita Así rapidista Porque todavía Nos queda como un minuto Bueno Les deseo El éxito Que deseo A todas las personas Que amo Profundamente Sé que si se puede Y los invito Que cambien su voz Interior Y que se estén Dando apoyo Diciendo si se puede Y busquemos Ver la solución Quitando la mirada Del problema Donde yo pongo Mi mirada Se multiplica Así que les mando Un abrazo De corazón a corazón Muchísimas gracias Carlita Y a todos ustedes Pues espero que De verdad Escríbanme Y cuéntenme Todo lo que Los programas Este Y todos los que hacemos Generan en sus vidas Para mí Eso es alimento Para mi corazón Alimento para mi alma Saber que Estos espacios Tienen un resultado Generan un resultado En todos ustedes Así que Los invito Que lo hagan Denle me gusta La página Como dice Silvia En Facebook También estamos En Instagram Como También como dice Silvia Y pues también Mis redes sociales Silvia Blanco La página pública En Facebook Y Silvia Blanco En Instagram Silvia con Y Se les quiere Muchísimo Recuerden como dice Silvia Porque hablar y escuchar Es aprender y crecer Chao Como dice Silvia Hacemos una pausa Y ya regresamos Educación sexual Amor Desamor Soledad Los temas más importantes De la relación en pareja Y la vida cotidiana Tratado de manera objetiva Y profesional De lunes a viernes A las 9 de la noche Como dice Silvia Por Teletica Radio 91.5 FM Generamos conversación Flip Insight Dos 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 Teletica Radio Dos